Hoy, en la miniserie de Spiderman, estamos con entrevista a South Park, de la miniserie Spiderman no salva el mundo, todos los días en Youtube. Y bueno, aquí estamos con South Park. South Park, ¿qué es lo que más te gusta de la serie? Nada, es un rollo. Sobre todo Spiderman, como te coja te voy a matar. ¿Y qué te hace? ¿Por qué eres el malo? No me ves, tengo pinta de malo, soy gordo, soy paticorto y no tengo pelo, mira, no tengo pelo, soy calvo. Tengo que ser malo por narices. Tampoco tienes. No importa. Bueno, ¿quién te dio este papel? Spiderman, es el que se inventó todo esto. Muy bien, y hasta a ti la entrevista. Pero, no va a durar un poquito más. Oye, que esto es un rollo de entrevista. Bueno, vale, un poquito más. Ya tenemos reservado un juego. Sí, ¿cuál? Como tú eres tan... ¿cómo lo diría? Pues que te tiras tanto por los... por los... barrancos en la serie. Sí. Te podrías tirar ahora por uno. Pero es que yo lo hago de mentiras. Claro, también. Bueno, venga, como quieras. Si quieres lo haré. Bueno, estamos ante un acontecimiento. Softark se va a tirar. ¡Pero! ¡Oh! Creo que me roto algo. No lo hemos visto. ¿Lo puedes repetir? Pero... ¿Qué lo repitas? Vale, vale. Lo repito, lo repito. Repítelo cuando yo diga ya. ¡Ya! Muy bien. Bueno, y hasta aquí la entrevista a South Park, que trabaja en la miniserie de Spiderman no salve al mundo. Todos los días y a todas horas en YouTube. ¡Gracias, colegas! ¡Gracias, colegas! Gracias.